El presidente del colegio de periodistas ya ha pedido al ministerio público actuar de oficio contra él por usurpar la carrera al ser contratado en esta empresa. El caso de Erick Carranza es uno entre tantos. Es como la gota que rebalsó el vaso, porque hay mucha gente que está en medios de comunicación. Por ejemplo, uno puede ver un reportero en cierto medio de comunicación que trabaja, valga la redundancia, o sea, trabaja como reportero, sin ser reportero, dando noticias de suceso. Eso no es posible. O sea, ¿para qué fue uno a la universidad? O sea, pasar tantas clases, 50 clases, y además pasar un proceso de graduación y un proceso para poder ser seleccionado en una empresa periodística. Entonces, ¿qué sentido tiene la universidad si se está cometiendo esta ilegalidad? Entonces, nuestra demanda es que ya cese la ilegalidad en los medios de comunicación. No podemos seguir permitiendo que gente sin la competencia, sin el conocimiento y las capacidades siga ejerciendo como periodista sin serlo. Y pedimos al ministerio público que actúe de oficio, ¿verdad? En base al Código Penal, para que proceda por usurpación de funciones, que es un delito penado de uno a dos años de prisión. Haciendo sus primeros reportajes para Hechos con M. Esa es la idea, apoyar a la gente, y vamos a ver qué pasa. Bueno, me siento muy feliz, muy contento, porque a mis espaldas está Erling Carranza, está reporteando para Hechos con N, para mi programa. Y bueno, ahí lo hemos conseguido que comience a hacer sus primeros reportajes. Normalmente, la gente que hace videos virales se quedan ahí nada más, hacen sus videos virales y no volvemos a saber nada de ellos. Y es gente que de repente puede tener algún talento. Ahí está Erling, haciendo sus primeros reportajes para Hechos con N. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar que la use, pero si puede dejar de mi hermano, que cuando sea presidente, de que se acuerde de mí y de darme una chambita. No se vaya a olvidar de mí, porque yo lo puedo demandar por esa frase que usted está diciendo. ¿Y por qué no hablo, pues amor? Bueno, ahí espero yo de usted y que tenga buena tarde. Hola amigos, aquí estoy con otro video más. Y este video es acerca de este muchacho. Se llama Erling Carranza. Es una persona que está un poco enferma de sus facultades mentales, vamos a decir. Y como ustedes vieron en estos pequeños segmentos de video que les he dejado aquí. Hay una persona tonta que lo está demandando según. Porque alguien le dio un trabajo de reportero. En un canal de televisión de allá de Honduras. Y estas son las cosas que enojan. Porque muchos me han dicho, ¿Por qué no hablas cosas buenas de Honduras? ¿Por qué no haces videos de Honduras? Y yo soy hondureño, estoy orgulloso de mi país. Pero lamentablemente, es duro ver cómo en mi país se ha hecho una porquería completa. Porque fíjense, vamos a comparar lo que pasa en México, por ejemplo. En México cuando una persona sale y se gana un poquito de fama, y gana un poquito de comedia, pues a veces los han invitado a programas de televisión. Y no ha habido ningún problema. Porque, claro, sabemos que estas personas no son unas personas estudiadas. Sabemos que no se saben dirigir. No saben hablar bien como un periodista titulado de una universidad, vamos a decir. Pero se han ganado un puesto en la comedia. ¿Y qué de malo hay que le ofrezcan un trabajo a este pobre hombre? Que gane el dinero honradamente. Pero no, ya salió el presidente de los periodistas graduados en Honduras diciendo que lo va a demandar, que quiere que lo meten a prisión, que puede llevar de dos años de cárcel, por estar usurpando la profesión que ellos tienen. No sea payaso, señor, de veras. Porque yo estaría de acuerdo con usted si su profesión fuera un doctor, o un abogado, o un licenciado, que no cualquiera puede pararse y tomar ese puesto. Pero un periodista, con todo el respeto que me merecen los periodistas, pero lo que está haciendo este muchacho, pues no le está quitando el puesto a ningún graduado. Simplemente, como lo dijo el dueño de este programa, que lo invitó a trabajar con él, Erling lo que está haciendo es una parte de comedia, periodista de comedia. Algo cómico, que la gente le llama la atención y le gusta, y si esto le da un trabajo al muchacho, ¿cuál es el problema? ¿Por qué usted, si quiere demandar a los periodistas, por qué no va y demanda a HCH, este canal, que ahí, desde el dueño, desde el líder del canal, Maldonado, hasta todos sus periodistas chafas que tienen, yo creo que hay muchos que no son graduados, y hay muchos payasos que no merecen la carrera de periodismo, porque son unos patanes y lo que hacen es un periodismo ridículo que pone pone en vergüenza a nuestro país de Honduras con esas noticias tontas que salen en HCH. ¿Por qué usted no demanda que vayan y detengan la delincuencia que hay en el país? ¿Por qué no demanda al presidente corrupto que tenemos? ¿Por qué se quiere venir y hacer el héroe con este pobre hombre? ¿Qué prefiere? ¿Ver a este pobre hombre robando como los otros delincuentes? No sea payaso, señor, usted es un hombre profesional y déjeme decirle que pone usted más en vergüenza a mi país al querer demandar a un pobre muchacho que está enfermo y que es una persona humilde. Déjelo trabajar. Usted está igual que estos policías corruptos que van a las calles a quitarle los puestos a los vendedores ambulantes, a quitarle la comida para que no se ganen el pan de cada día, pero se les arrugan los huevos para ir y pararse enfrente de un marero, de un pandillero o de un traficante de drogas. Por eso el país está como está, por gente como usted que creen que porque tienen un título pueden menospreciar a la gente humilde y a la gente que no estudió, pero se les arrugan ya dije que delante de los delincuentes de verdad. ¿Quiere demandar a alguien? Vaya y empiece a demandar por el presidente que tenemos que es un corrupto. Vaya y demande a los diputados que están en el Congreso de Honduras. Vaya y demande a la policía que se vende a traficantes y mareros y deje a este hombre en paz. Tenga vergüenza. Gracias amigos de este Rolando TV y disculpen la mala palabra pero de verdad esto es indignante. Por eso Honduras está como está, por gente sin vergüenza como este señor que se mete con los más débiles, con la gente más pobre del país, lo quieren aplastar más. Un saludo grande, esto es Rolando TV. Gracias. Gracias. Gracias.